la marquesa magazine ha venido hasta el estudio de jesús arrue mora un fabuloso pintor que tenemos la suerte de tenerlo aquí en la calle beneficencia número 5 de valencia en pleno barrio de bellutez jesús buenos días qué tal buenos días felices de estar aquí contigo para pasar un ratito bueno contándonos todo tu arte que bueno rezuma tu estudio tu pintura que no sabemos exactamente si llevas toda la vida haciendo esto o antes estabas en algún sitio en valencia cuéntanos eres valenciano soy valenciano y llevo toda la vida haciéndolo toda la vida sí sí esto es innato aparte de lo que puedo haber estudiado anteriormente es innato es algo que llevamos toda mi familia en la sangre que sois una familia de artistas los seis seis hermanos son dos profesionales de la pintura dos dos inspectores de policía pero todos tenemos mano con la pintura todos caray y os viene de familia viene de familia mi abuelo mi abuelo y mi padre también tiene la vena artística así pero eran pintores profesionales mi abuelo mi abuelo sí se dedicó a la a la escritura a la pintura a la artesanía caray sí que bueno o sea que lo llevas en la sangre pero antes de hacer estas obras de arte que están cotizadísimas en todo el planeta ahora nos contarás jesús antes has estado trabajando en la moda y en la noche cuéntanos cómo cómo ha sido tu vida cuéntanos pues nada yo prácticamente toda la vida trabajando en la moda desde que soy muy jovencito yo estudié paralelamente a trabajo porque no me podía pagar los estudios y no trabajaba sí entonces yo hice psicología que bueno no acabé me quedaron unas unas asignaturas oísantes sanos pero seguí continuando trabajando en la moda en tiendas de ropa zara en bueno un montón ya que la farándula siempre la has tenido un poquito cerca sí luego trabajé en la noche desde los 17 también y la pintura era paralela que te gustaba claro yo con mitad yo lo que pasa es que no vivía yo no he vivido durante 40 años que que es cuando yo ya decido montar a los 40 años el estudio y dejarlo todo y cómo es ese cambio drástico pues de repente me coge mucha envergadura el tema de los encargos de la pintura la gente le gusta mucho sí la gente le vi de retratos para ellos de retratos de personajes porque yo me enfoco mucho en los personajes y o retratos de persona como elijos los personajes pues son personajes que han marcado mucho en mi vida tu vida sí porque tú no haces en belluters yo nací en belluters en pleno barrio chino de valencia sí envuelto en toda esa vorágine de la prostitución la drogadicción porque en esa época era lo difícil del barrio de belluters del barrio chino pero ha marcado muchísimo mi infancia en todo en todo el tema de mi arte porque además a mí me encantaba el barrio te gustaba salvo todos los inconvenientes que llevaba aquello pero he hecho de menos mucho aquella el barrio familiar el barrio familiar el cercano el vecino sí la prostituta de toda la vida sí que al final se convierte en una persona más pero si es que incluso nos regalaba los había una prostituta en la esquina de mi calle pero yo yo nosotros mis padres viven todavía allí que los adoro y ella incluso nos veía dibujar con tiza en las paredes y ella nos compraba un lápiz lápiz de salpino sí sí y nos regalaba pinturas y nosotros pues bueno estábamos encantados pues eso era el estilo de antes y nos quedábamos en la calle totalmente totalmente siempre en la calle claro claro siempre en la calle y siempre haciendo arte en la calle nosotros incluso fíjate tengo un hermano que es artista muy conocido a nivel de culto religioso artista religioso pero a ruedemora es una eminencia conocidísimo muchísimo es una de las de los artistas religiosos más considerados de españa y parte del extranjero sí 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 entonces él incluso nosotros hacíamos que teníamos 12 13 8 años y y hacíamos fallas de plastelina las poníamos en la calle y nos daban dinero sí 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 y entonces los competíamos entre mi hermano y yo algunos amigos y hacíamos fallitas de castellina el arte corre por vuestras penas sí 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 totalmente nosotros somos seis hermanos te he dicho anteriormente y los seis tienen mucha mano tenemos mano esto esto es una cosa innata que nos ha que hemos nacido con esto por mejor el hereditario un poco de mi abuelo porque mi abuelo era muy artista el hacía hacía cosas cultura hacía bastones escribía y mi padre también mi padre también artistas de arraga eso en valencia entonces todo este arte como lo canalizas tú se te ve una persona muy alegre sí ya más que persona te has convertido en un personaje total pero no soy una persona soy aparento hay una máscara sí como verás un poco en esta obra mía que sí y ese soy yo es un autorretrato yo me impongo una máscara que no que que tampoco lo lo pretendo sí que soy muy abierto por lo que me he dedicado siempre en la noche y siempre un poco relacionándome con la gente muy intenso sí pero sí que tengo esa parte que si te das cuenta y te fijas bien en los cuadros hay una parte oscurista sí yo he sido un poco traumático qué ha pasado por muchas por unas series de cosas de mi vida o sea al final yo yo soy homosexual yo salí del armario muy tarde me costó mucho eso me llevó a otra época era otra época fue difícil fue difícil incluso comunicarlo en mi casa yo salí a los 24 años del armario y tuve novia muchos años todo el rollo y eso me atormentó mucho la identidad pero ya no es ya no es ya no era eso tuve un tuve una serie de entonces siempre me ha gustado un poco y de hecho si te fijas mucho en las miradas de los cuadros que yo pinto casi ninguno se está riendo eso es cierto porque busco esa parte profunda del personaje sí entiéndeme un poquito transmite más allá con las miradas exacto aparte de lo que estudiaba sí me encantan lo que estudió en su momento me gusta mucho analizar a las personas e intento transmitir eso que hay detrás de cada mirada de porque todos los cuadros tienen un poquito de ti todos aunque sea un personaje tú estás ahí dentro claro tú date cuenta para mí un personaje es muy sencillo de pintar porque porque han convivido conmigo siempre claro sus imágenes su forma de ser son tus influencias son mis influencias al final para mí es muy cómodo pintar un personaje a un David Bowie a una Madonna que luego hablaremos del tema sí a un Joker por ejemplo buenísimo me parece fantástico este es el que estoy terminando ahora a ver porque te hemos interrumpido en pleno proceso artístico es el que tienes aquí detrás una mirada ahí increíble increíble sí entonces qué pasa es lo que te digo que que los personajes para mí es cómodo claro a la hora de pintarlos claro porque han convivido y conviven conmigo siempre me es mucho más complicado cuando me encargan una persona que no conozco o sea un anónimo claro siempre me gusta conocerlos sí porque también haces por bajo pedido y que te traemos una foto o viene la persona a conocerte una foto con buena resolución yo simplemente lo único que hago es darle las imprimaciones al lienzo y a partir de ahí yo tengo muy bueno el dibujo como dice mi hermano sí hace poco estuvimos hablo con en una entrevista la radio entró por teléfono que para que mi hermano entró por teléfono es más hermético sí en el sentido de y él decía que yo que la base fundamental de la pintura es un buen dibujo y no una buena pintura ¿por qué? porque el dibujo es la matriz de un cuadro claro al final si tiene un buen dibujo y tiene una mala pintura va a ser una buena pintura pero si tiene un mal dibujo y una buena pintura no va a ser una buena pintura claro porque para mí lo más fácil es el dibujo al final plasmo enseguida a consecuencia de una imagen o no o de mi cabeza o de tu cabeza entonces yo la plasmo y a partir de ahí ya voy resbalando y que estás 24 horas en ebullición el 24 horas en ebullición yo nunca no tengo ganas de pintar siempre ¿te relaja? no ¿no? ¿te estresa? al contrario me estresa sí fíjate son cosas sí pero te gusta la adrenalina sí pero me encanta los detalles que yo he vivido siempre a niveles estratosféricos de adrenalina claro en todos los sentidos sí porque te has nutrido mucho del mundo del cine sí de la música sí ¿quienes son tus personajes fetiche? pues claro irás Bowie es fundamental lo he pintado más de 30 o 40 veces tengo un cliente maravilloso que los compra todo sí porque tus obras salen por todo el planeta me imagino sí vendo más no soy profeta en mi tierra es triste bueno lo serás después de esta entrevista Jesús esperemos pero pasa una cosa que se me considera mucho más fuera en el extranjero sí vendo mucho a Estados Unidos he vendido a Filipinas he vendido a Sydney a las Antípodas al otro lado del mundo más que en mi propia y muevo un poquito más en Madrid también en Madrid sí siempre hay más bueno tuviste tu menina tu menina fabulosa ¿dónde está la menina? mira te lo voy a enseñar porque espérate no sé dónde lo he dejado el libro ah mira lo tengo aquí pues este es el libro de las meninas Madrid Gallery sí que la verdad es que ha sido un súper éxito la menina como veréis porque cada artista encargado tenía que claro esto había varios del mundo de un poco de la farándula entre ellos estaba Rosana la cantante sí una de las meninas la intervino Blanca Cuesta Blanca Cuesta este Nadal el tenista bueno un montón de gente de conocida y buena artistas bueno marcas que también intervinieron sí para promocionar para promocionar este Solán Solán de Cabras muy bien Rovira el actor pero se consideró mi menina la mejor de todo Madrid enhorabuena estaba en la plaza de Colón con esquina con Génova increíble y el tamaño importante 2 metros de altura y 45 kilos de peso increíble increíble se subastó se subastó se subastaron solo unas cuantas y de esas se eligieron para subastarlas y todo va destinado a fines benéficos qué bien y dónde está la tuya en la Fundación Nadal aquí la mía se la compra un cliente mío valenciano qué bueno o sea es decir puja por ella a través de teléfono sí los de la sala empujaban se recaudó fue la segunda que más recaudación no me extraña eh de todas no me extraña y entonces ese dinero va a la Fundación Nadal para niños con cáncer y caramba qué bien o sea fue fantástico un proyecto costoso porque te cuenta que enviar la menina aquí a Valencia a trabajarla entera era fue un mes y medio de intervención en la menina estaba toda relacionada con la movida madrileña Fabio Magnamara que te encanta claro que te encanta Fabio buenísimo y mi sí 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 está muy apartado Fabio ahora estaba inmerso en la pintura también le gusta mucho la pintura es un arte pop así un poco eh kitsch sí es muy especial pero bueno sí él está en su cosa delante bueno y aunque no se te vean yo sé que llevas muchos tatuajes llevo muchos tatuajes llevo muchos tatuajes eres un fan de los tatuajes quién te los tatúa aquí en Valencia pues me lo han cada uno me lo ha tatuado una persona ah diferente incluso amigos bueno este sí que lo me das así un poco sí que es madonna y luego tengo pues aquí tengo a Lady Gaga aquí tengo a Bowie por aquí tengo aquí en el corazón tengo el nombre más bonito del mundo ¿cuál? que es Carmen ¿quién es Carmen? Carmen es mi madre tu mamá Carmen es mi sobrina hija de mi única hermana desde ahí solo tengo una hermana que adoro me imagino y vivo en el barrio del Carmen o sea Carmen para mí es un muy simbólico es un nombre muy especial y tengo a Carmen en el corazón que es mi madre que es lo que más quiero que bonito cuídala y disfrútala es que mi madre es importantísima para hacerse el pilar de nosotros nosotros somos seis no me extraña nosotros el vínculo nosotros el cordón umbilical con ella no lo cortamos con una mamá ni nada esta malita esta pues cosas de las personas que trabajan mucho en esta vida y que llevan adelante seis hijos nada más y nada porque mis padres trabajaron mucho ambos mi madre fregaba escaleras mi madre ha sido una persona que nos ha sacado adelante y ha hecho de nosotros personas valiosas mis padres se sienten orgullosísimos hoy en día de nosotros imagínate claro es esencial es lo que más podemos regalar el amor si si por supuesto el amor claro y tu en tus obras yo sí que veo aunque sean un poco oscuras por los ángulos que haces en las caras sí sí que te gusta ahí mezclar porque es una mezcla sí 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 son cuadros muy llamativos son retratos o es que yo no yo no soy retratista yo lo he comentado en varios sitios yo no soy retratista yo soy artista no significa insisto en que un retratista no sea artista pero lo que yo intento no es para que tú me entiendas no es plasmar un rostro como hace un retratista porque hay retratistas maravillosos los cuales te van a sacar tal cual tal cual exacta a lo que tú eres yo soy otra cosa yo busco más arte que retrato si te das cuenta hay una pincelada agresiva sí hay un pero que gusta claro al final es diferente que gusta ha habido aquí gente el otro día vino una chica que venía de no sé si me dijo Inglaterra y estaba viendo los cuadros y de repente me habla en inglés yo hablo español y mal pero yo me entiendo un poquito así como todos y entonces me dice me dice he visto un cuadro tuyo en Londres y yo decía no no puede ser pero bueno y tal cual y entonces me da me dice que cuadro era y es cierto sí y reconoció mi arte estando aquí por un cuadro que había visto en Londres increíble son obras que se reconocen al final si te das cuenta tú verás muchos cuadros por ahí de retratos o de personajes pero al final estas obras tienen un sello de Jesús Arrueta sin duda sin duda Jesús y cuéntanos porque tu boom fue a través de las redes sociales sí 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 con Madonna nada más y nada menos sí que es cierto que yo tengo una seguida muy buena desde hace un tiempo estoy vivo del arte al final es complicado que alguien te diga que vive del arte porque vivir del arte viven cuatro hoy en día yo vivo del arte a trompicones tengo épocas mejores épocas peores pero es cierto que yo le he pintado a gente conocida como es Antonia San Juan por cierto fui a verla el otro día qué bien como es Alex González que es amigo y es un tío genial como puede ser Alejandro Sanz claro Miguel José bueno soy muy amigo de Olfo su sobrino qué bueno sí pero y esto sí que ha tenido mucha repercusión y sobre todo con Alex González es un tío que tiene muchos seguidores sí y él dispuso una obra mía lo pinté a él lo subió a las redes sociales se volvió loco quedó espectacular quedó espectacular él está contentísimo de hecho ayer mismo hablé con él pero sí que es cierto que claro a mí las redes sociales me han me ha fíjate yo no soy muy partidario de redes sociales hasta que al final las redes sociales a mí me han hecho te han conquistado con total eh joder precisamente Instagram yo cuando pinto un personaje lo etiqueto sí como pues para que la gente que busca pues por ejemplo Joker sí claro tenga la posibilidad de que aparezca el cuadro y vean y lo admiren o lo vean o todas estas cosas entonces yo pinto un medio rostro sí yo hago a veces medios rostros sí que quedan muy interesantes tengo un medio rostro de Madonna con un performance sí en el mismo lienzo que hago con tela de lienzo un parche que es el que lleva de Madonna X ahora Madonna que ese parche se quita de una manera eh con una especie de velcros disimulados se quita ese parche y se vuelve a poner mágico yo hago un vídeo en Instagram etiqueto a Madonna pero nada más y una noche eh una tarde miento aquí en el estudio equivoco porque fueron tantas cosas recibo un mensaje privado sí de una chica de Estados Unidos esa chica me habla el inglés y me dice que que el cuadro es maravilloso que le ha parecido fantástico que le encanta bueno estas cosas que te que a mí me escribe mucho diciéndome sí y tal yo lo leo y se lo agradezco y le digo oye muchas gracias encantado tal en en inglés con el traductor sí muy bien google translate soy fatal y entonces eh yo llego por la noche a mi casa yo soy muy tardío para dormir me duermo muy pocas horas eh me despierto pronto me acostumo muy tarde bueno son cosas cosas mías y por la noche me pongo un poco al día con los de Instagram y esas cosas y entonces me acuerdo de esta chica que me habla y digo ay voy a ver quién es como sueles cotillar claro cuando alguien te te escribe y yo cotillo esta chica y cual es mi asombro que yo esta chica la veo con Madonna en todas partes es decir vídeos con Madonna en una exposición vídeos con Madonna entrenándola eh bailando con Madonna etcétera claro yo me me quedé súper impresionante lo primero que hago date cuenta que el horario en Estados Unidos si aquí eran las 3 de la mañana y es por por la mañana sí sí entonces le escribo la veo conectada y le digo oye tú me has hablado de un cuadro que yo he pintado de Madonna y yo me estoy dando cuenta que tú conoces a Madonna ella me escribe inmediatamente y me dice no es que la conozca es que soy persona de confianza de Madonna soy su entrenadora personal he sido bailarina de ella a 16 años que me dice y estamos codo a codo prácticamente y ella directamente yo no le digo nada es decir ella es la que me dice me gustaría que me mandaras las fotos de esa obra a mi mail personal y ya te hablaré ten paciencia sí date cuenta que Madonna es una diva le llegan muchas cosas yo se lo voy a enseñar porque a mí me ha encantado y sé que a ella le va a gustar yo lógicamente me vuelvo loco que subidón lo envió pero pasa mucho tiempo es decir o sea ella interactuaba en mi instagram daba algún me gusta y tal cual pero no me decía nada que oportunidad es un mano a mano directo con Madonna prácticamente una cosa imposible y entonces a los cuatro meses que eso fue agosto junio o sea julio finales principios de agosto estando yo en mi casa por la noche de estas madrugadas mías tan tardías para dormirme y todo este rollo recibo un mensaje privado de ella yo lo abro y me pone Jesús en este momento en este mismo y perdona la demora pero ya sabes que Madonna está con el tour y tal hemos empezado con todos los ensayos no sé cuántas y entonces me pone le he enseñado tu cuadro le encanta y lo quiere yo ahí me muero eran las dos las tres de la mañana yo me bueno me pongo súper nervioso y que hago despierto a mi marido que está durmiendo inmediatamente mi marido le dice que yo he soñado me he quedado dormido en el sofá que tú estás soñando esto es una no sé cuántas y entonces le digo me he quedado en el Instagram que sí que es verdad que no sé cuántas bueno total que mi pareja se mete y dice hostia Jesús pero que pasa en tu Instagram claro mi Instagram además era raro que yo hubiese hablado con ella por privado y mi Instagram se hubiese vuelto loco es decir a las tres de la mañana que me entran un montón de solicitudes de amistad comentarios en inglés no entendía que pasaba claro es mi marido que se mete y dice mira lo que pasa entonces claro es que Madonna sí ha subido la imagen del cuadro del cuadro con que ahora te enseñaré un recorte de prensa por ahí ha subido la imagen etiquetándome a mí olé olé muy bien muy bien claro ahí que simpática todo el mundo hablándome gente de fuera bueno las cosas brutales wow a partir de ahí se gestiona todo el envío a a Estados Unidos increíble increíble fue muy largo el proceso porque realmente date cuenta que no sabíamos dónde enviar el cuadro ella estaba de gira a mí me decían claro yo por Estados Unidos es complicado para enviar estas cosas sí al final eh como yo entendía que ella todavía vivía también en Lisboa claro que tenía ahí un novio a mí me dan una exclusiva brutal porque me dicen que Lisboa no vive desde hace un año ay ahora me he llamado claro yo no lo sabía si no te lo hubiese dicho entonces me da esa exclusiva en ese momento y digo pero bueno la gente se piensa que todavía vive en Lisboa no vive en Lisboa caray pues tenía un palacio y todo ideal alquilado o alquilado bueno y un novio estupendo allí y entonces me dicen sí ahora tiene un novio que es bailarín porque claro yo ahora la sigo un montón claro incluso ella ve todo lo que yo le mando me lo ve qué bueno pero es que incluso ella me contesta cara te contaré madonna sí sí que ella lleva su propia cuenta te lo enseñaré ella lleva su propia cuenta solo los fines de semana cuando descansa si no se lo llevan pero esto ahora te lo cuento entonces qué pasa que ya se envía a Estados Unidos se queda retenido en aduana porque va en cajón de madera con certificados seguros esto es una movida claro unas costas del país carísimo que pagan claro que pagan y se queda retenido por control de ácaros de cosas que hacen allí en Estados Unidos bueno al final llega a domicilio de madonna sí en Manhattan oh yo tengo el domicilio el número no me diga claro entonces llega allí me engaña la chica esta que es Marlin sí me dice no ha llegado y yo estaba que me moría por la gestión del envío por favor como no ha llegado ha estado retenido unos días esto no me lo digas porque yo estoy fatal y al final ella me mandó una foto de la entrenadora con el cajón de madera con el que va hasta aquí no te preocupes pero es mal y en casa de madonna está o sea de velluters a Manhattan de velluters a Manhattan es increíble qué ilusión te hará fíjate a los dos días de o tres días de estar en en Manhattan ese cuadro me llega una solicitud de amistad de una galería de arte de Manhattan a tres manzanas del domicilio de madonna es decir yo no sé si es casualidad pero pidiéndome que si si querías poner allí no me digas era complicado al final lo dejamos para más tiempo y tal pero casualidades no sé por qué increíble sinergias que se crean o o que alguien comentaría algo no lo sé porque al final no me extraña nada que madonna quisiera el cuadro el cuadro es muy chulo el cuadro es espectacular no creo que tenga otro ni parecido la verdad es que imagínate lo que le llegará a esta mujer y que ella y que ella se haya interesado y quiera el cuadro para mí es lo más grande o sea lo más grande que me ha pasado en esta vida al final esto ha provocado que lógicamente eh que te hagan perillos se desborde o sea yo tengo cubierto el año de encargos de veinte ya que maravilla pues creo que eres el único en España que te han dado más enhorabuena porque además esto es difícil muy difícil al final lo tengo cubierto el año voy dando eh eh turno de espera porque si no es imposible tengo dos manos y están llegando proyectos muy interesantes sí que no puedo hablar todavía que son cosas que están ahí en el aire tengo reunida en Madrid cosas muy interesantes muy interesantes que que ya te enterarás no es que el arte te llamaré a ti la primera por favor te lo pido por favor el arte mueve mucho dinero el arte está gestionado por el dinero o sea es otra cosa un poco triste pero al final es así claro date cuenta que no se considera un artista por mejor o peor sino por lo que paguen de una obra suya el otro día leí un artículo super interesante relacionado sobre ese tema sí es decir al final eh un artista no lo hace bueno una buena crítica o o una buena técnica es decir hay artistas maravillosos que se están comiendo las cascaras de las patatas como diría mi madre al final eh hace bueno el dinero es decir si yo por ejemplo fuera un artista mediocre que pinto cuatro chuminas que los hay eh y llega alguien x que dice yo voy a pagar por ese cuadro doscientos mil euros ese cuadro eh eh ya por el hecho de que este personaje aunque ese cuadro costara cien euros que es lo que vale el lien te sube el caché sube pero lo sube el dinero no lo sube un crítico de arte no lo sube una galería también tengo mis 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 discrepancias ante muchas galerías ante al final chica uno tiene que buscar las cascaras del fuego sí al final es mucho luchar sí a mí me ha llegado la suerte yo reconozco que la suerte está pero hay que trabajarla muchísimo muchísimo tú no puedes quedarte en tu casa ser un pintor bohemi y decir bueno si me muero de hambre no hay que trabajar mucho hay que yo tengo soy un poco mal hablado pero tengo el culo pelado de trabajar sí trabajo toda mi vida sí al final me gusta mi trabajo pero me lo curro día a día las 24 horas del día en un estudio metido al final yo hago obra hago obra hago obra aunque no tenga que hacerla yo por ejemplo tengo encargos y a mitad de los encargos meto una de mis obras porque necesito hay oxígeno sí oxigenarme con mis obras sí no con las que me piden entonces eso provoca que tenga siempre ganas de estar claro porque hace falta un ratito hacer lo que te dé la gana claro pero yo tengo ganas de pintar porque al final vivo de esto y yo quiero ganar dinero a mí esto de que no es que yo soy bohemio y yo me da igual a mí con y evidentemente es importante muchas cosas muchos factores reconocimiento y dinero sin duda yo quiero vivir del arte y estoy viviendo del arte y al final yo creo que nadie trabajamos por amor al arte yo sí trabajo por amor al arte pero por amor a ganar dinero y poder vivir claro porque estás en un momento muy dulce de tu vida Jesús sí en todos los sentidos qué alegría no me quejo tienes amor estoy enamoradísimo tienes trabajo tengo trabajo vives donde quieres vivo donde quiero que ha sido un momento muy difícil también que no sé si si esto tiene mucho que ver pero yo soy de Villutex vivo en el barrio del Carmen y nosotros hemos tenido un desahucio de nuestro edificio ha comprado un grupo inversor el edificio que yo vivía de 16 años en mi casa la casa con suelos de mosaico que yo me arreglé de 120 metros cuadrados que yo le puse un rollo brutal lo ha comprado un grupo inversor rumano que es lo que está pasando en todo el casco antiguo y en todas las grandes ciudades y nos vemos relegados los vecinos a irnos a las periferias los centros están ocupados por el turismo la masificación turística y al final yo he reivindicado mucho se me paralelo mucho el tema de la prensa de lo de madonna con la reivindicación de lo de entonces pasaba gente por el estudio este es el que sale en la tele y yo decía pero de que de madonna o de lo de mi casa va un roto y un descosido al final he conseguido vivir aquí otra vez no es la casa de mi vida pero estamos en ello buscaremos pero yo de mi barrio no me van a echar no te sacan tengo que decir una cosa muy importante que el ayuntamiento no nos ha ayudado absolutamente y yo los puse donde están yo soy una persona que digo lo que soy yo tengo muchos amigos de un lado de un bando de otro de todos cada uno es como es soy muy respetuoso pero hemos hecho hasta incluso en año y medio dos ruedas de prensa donde toda la información se dio a la prensa vinieron todos los medios y el ayuntamiento absolutamente nada es decir no ha defendido nada de nosotros a todos nos han desahuciado salvo a una señora de 84 años de renta antigua que sigue estando en el edificio y no han hecho nada por ella qué lástima y ellos reivindican mucho el derecho a los vecinos y esto pues lo denunciamos desde aquí le ponen un poquito de medallas y esto no esto no mola no mola porque al final me doy cuenta que todos son el mismo perro con diferente collar al final dices esto te pasa pero bueno esto es otro tema nada sí es un tema más complicado más párragoso pero yo lucho eh yo lucho lo mismo que lucho en mi trabajo lucho para reivindicar los derechos de las personas claro que sí y aquí vienen muchos grupos de niños ¿sí? sí sí esta mañana he tenido uno ¿a verte en el estudio? a verme de colegios que les hacen ruta que bueno y yo siempre les explico una cosa ¿sí? uno tiene que ser apasionado en lo que le gusta cuando uno se apasiona por su trabajo o lo que le gusta llega a ser lo que él quiere ser inculco muchísimo a eso inculco sobre todo el respeto a los demás es decir tenemos que ser respetuosos para todo tipo de personas todo tipo de clases sociales porque al final nunca sabes dónde te vas a ver entonces a los nanos sobre todo les meto mucho eso en la cabeza para mí es muy importante el respeto y que se enfoque mucho en el arte que el arte es maravilloso que el arte al final te da la libertad de expresar lo que tú quieras y tanto y tanto es maravilloso verte aquí en el estudio te dejamos que sigas pintando tu joker este está vendido o se puede comprar pues están ahí están ahí eh bueno esto sí ya hablaremos otro día de precios porque te habrá subido a la parra seguro pues no me aquí en el estudio permanezco con los precios que tenía de antaño ¿sí? se puede venir sí lo que pasa es que sí que es cierto yo tengo una representante muy conocida en Madrid una tía que además te mueve todo es muy amiga mía la que adoro tuvo un puesto muy importante dentro del fútbol sí por eso yo he pintado Sergio Ramos bueno lo hemos visto que él ya te compró uno suyo ¿no? sí es para y este es en teoría es para el despacho de él y está genial y la verdad es que ella es la chica te lo mueve muy bien y sí que es cierto que en Madrid ha subido mucho el caché y fuera del extranjero pero aquí mantenemos precios muy bien o sea que si vienes directamente con el pinto siempre es si vale en la calle beneficencia número 5 número 5 detrás del IVAM detrás del IVAM muy cerquita del IVAM fenomenal Jesús pues ahora con las fallas te llenarán esto de petardos ¿no? me marcho fuera te vas claro yo tenemos una casa mi hermana y yo en Viver en Castellón y nos marchamos porque vivir aquí en fallas también es complicado tremendo no no o estás de juerga o estás de juerga o tal pero trabajar y compartir las fallas con el trabajo es complicado es difícil pues volvemos a verte Jesús enhorabuena gracias a ti gracias gracias